El gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta, lamentó las decisiones y comportamientos de los padres de la patria frente al pedido de adelanto de elecciones. Yo tengo que decirles que yo lamento el comportamiento del Congreso de la República que están buscando argucias, han buscado argucias para demorar y demorar. Imagínate, es la votación y el señor Montoya presenta una reconsideración. No, ¿para qué? Para dilatar. Porque ahorita ese tema está cerrado hasta cuando de nuevo se reaperture la nueva legislatura. El también fundador de Alianza para el Poreso reafirmó la postura de su bancada a favor de esta solicitud, que hasta la fecha no se tiene ningún resultado debido a las confrontaciones que surgen en el Poder Legislativo. Nos seguimos, ya creo que ha pasado el tiempo y hemos demostrado que la única bancada que se ha mantenido firme a parte de Fuerza Popular en cuanto se refiere a adelanto de elecciones nosotros. Además, tras su reunión con más de 70 alcaldes del país y autoridades del Ejecutivo, Acuña Peralta afirmó que los funcionarios demostraron su preocupación al comunicar las principales necesidades de sus jurisdicciones. Y en esta reunión lo que han manifestado los alcaldes es que su gran preocupación por el tema de las carreteras. Ese es lo que le han explicado, el tema de carreteras. Y luego también le han explicado, y creo que lo que hemos hablado siempre, el gran problema del primer nivel de salud. Y lo que más se ha repetido en las explicaciones, decían que no hay ambulancias.